¡Qué bonito! Y ahora está la gente sencilla, con las manos arriba la gente sencilla ¡Sansabor! ¿Cuánto es el que está pasino? ¡Ese pasino! ¡Ese pasino! ¡Ese pasino! ¡Sansabor! ¡Oye, querido! ¡Semeña rumba! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte ¡Ay, que solo estoy! Cuando cambiará mi suerte ¡Oh, qué triste solera! Vivir en esa contera Yo no quiero sufrir más, te lo pido matar ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte ¡Ay, que solo estoy! Cuando cambiará mi suerte Compañero de presión, que te dé toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hacer Solo con mis penas Solo es mi contera Solo con mis penas Solo es mi contera ¡Oye, que rico! ¡Revienta los pelos vuestros! ¡Sansabor! ¿Cuánto es el que está pasino? ¡Así, así! ¡Y la fin de salsera con las manos arriba! ¡Arriba los salseros! ¡La ropa me llegó! ¡Fuega, que rico! ¡Seguimos, seguimos, seguimos!